¿Qué tal amigos vesperos, aventureros, rodantes, andantes? Esta vez no ando en la carretera con la luna, estoy desde casa. Para los que no me conocen, soy Chepe y esto es Chepeando. Soy Chepe, viajero, aventurero y en una moto vespa ando en busca de colores, personajes y tradiciones. Recorramos juntos cada camino, cada kilómetro y a descubrir lugares mágicos. Esta vez vamos a responder preguntas desde Instagram. Para los que no me conocen, soy Chepe y este canal se llama Chepeando. Tengo una cuenta en Instagram que sale arroba chepeando-nic. Entonces voy a responder algunas preguntas, escogimos 10 preguntas y de esas vamos a responder algunas. Desde Ometepe, desde la isla de Ometepe nos escribe Charlie Fotos y dice ¿Por qué te quitaste el bigote? Ya no tenés flow. Para las personas que no me conocen, anteriormente, meses atrás, usaba barba y usaba un bigote mustacho. Por cuestiones de look, me quité el bigote. Pero cuando lleguemos a los mil suscriptores, el mustacho volverá. La segunda pregunta de Instagram viene de una cuenta de Oz Garzón, de Managua. Y pregunta ¿Cómo encuentra gente extraordinaria? Bueno, uno, tiene que ver un poco con la experiencia, un poco de olfato, de encontrar una historia buena. Dos, tiene que ver con gente linda con la que trabajo, con la que trabajamos. Son productores súper, súper buenos, de la cual estoy queriendo crear o ver de qué manera se puede hacer una red de productores a nivel local, a nivel nacional y que ellos mismos puedan contar su propia historia. La Vespa es cómoda para los viajes largos. Para las personas que no saben qué es una Vespa, es la motocicleta en la que yo me transporto. Depende, ¿verdad? Para los viajes largos, para mí no es tan cansado, pero para la persona que va de copiloto, creo que sí es cansado. Me lo ha dicho mi novia, me lo han dicho varios productores, que sí, que sí es cansado. Es un poco incómoda la parte del que va atrás. Pero para mí, bueno, viajes largos, por ejemplo, el viaje que hice a Bluefields con el Vespaclú Nicaragua, sí fue un viaje que duele mucho las nalgas. Pero mucho, mucho, mucho. Un viaje súper largo. Pero es divertido, es súper divertido andar en Vespa. Más adelante voy a hacer un video en que viajo buscando estas historias. Esta es una pregunta técnica. ¿Qué tipo de planos es el que más le gusta usar? Usualmente uso mucho planos generales, hablando de fotografía o de cinematografía, pero hay una combinación de todo, ¿verdad? A veces es bueno recurrir al plano detalle o plano específico, pero usualmente, usualmente planos generales, que en una imagen te cuente todo. La siguiente pregunta de Instagram viene de la cuenta Polian Sunrise y dice ¿Mantenés algún contacto con los personajes de los cuales nos has contado o es solo que nos compartís su historia y luego no hay más comunicación? Bueno, déjame decirte que sí, mantengo contacto con los personajes, con algunos personajes, no con todos, como es el caso de la abuela del tamal tigre. Es una señora de la tercera edad que no tiene teléfono. Yo me contacté con ella de manera físicamente cuando fui a buscarla. Pero sí, tengo contacto, como es el caso de Noelia, que en el video aparece por acá, que dice la sonrisa del hula hoop. En el caso de la marucha de Granada o Alejandra, que es el último video que hice para el canal. Se los voy a dejar por acá. Es una mujer emprendedora, con mucha gallardía, con mucho ímpetu. Y hay algo, hay dos anécdotas que quiero contar que son muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Noelia y en el caso de Alejandra, se han dado dos momentos donde me han llamado para preguntarme por los personajes. Y no sé si para apoyarles, para ayudarle, no sé exactamente qué ha pasado. En el caso de Noelia le di seguimiento, en el caso de Alejandra todavía no lo sé. Pero a veces no sabemos hasta dónde van a llegar o de qué manera va a impactar cada historia. Bueno, editar un video tiene que ver, depende del nivel de producción o exigencia que tenga este video o cada personaje. Para comenzar tiene que ver el lugar donde viajamos, la producción que lleva a hacer eso. Y le voy a poner un ejemplo muy claro, como es el caso de Flores de Orfandad, que es un video en el cual tuvimos alguna especie de colaboración con el colectivo 8 de marzo y con las católicas por el derecho a decidir. Y nos llevó exactamente como dos semanas, desde la investigación, la producción y toda la cosa. Pero editar un video, muy fácil, por ejemplo, como en el caso de La Guirida del 94, me puede llevar de dos a tres días. ¿Has pensado en el próximo lugar que te gustaría conocer cuando se estabilice un poco la pandemia? Bueno, quiero decirles que tenía exactamente en la Semana Santa, teníamos un viaje con el Vespa Club. Iba con mi novia, íbamos en la luna, íbamos para San Salvador. Nos íbamos a ver allá con la gente del Vespa Club de El Salvador y con las ratas, el Club Las Ratas de El Salvador. Y bueno, no se pudo dar. Después teníamos otro viaje a Río San Juan y luego al Castillo. Y entre esas hay otros viajes, otros destinos que quiero conocer. No solamente conocer por el lugar, sino conocer historias de cada uno de esos lugares. Por ejemplo, Ometepe, tengo un viaje a Estelí, Los Chiles. Hay muchas proyecciones y hay muchos viajes a los cuales ya quiero viajar, pero por ahora tenemos que estar en casa. ¿Hay alguna frase que te inspire a hacer el trabajo que haces o alguna que sea tu favorita y te represente? Hay una frase de Eduardo Galeano que dice Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Esa frase me representa. Representa lo que yo o el equipo que me acompaña estamos haciendo. Y la siguiente pregunta es desde Diriemba. Andreina G. dice ¿Cómo haces para seguir motivado durante la cuarentena? Bueno, muchas veces no necesitas viajar para echar a andar tu imaginación. Y creo que muchas personas, al igual que yo, están buscando cómo reinventarse, buscando qué hacer. De hecho, nunca había hecho un blog desde casa. Y por la situación, veme aquí, la luna parqueada, no he podido salir a la carretera, pero estoy viajando desde casa. ¿Cuál ha sido el mayor reto trabajar desde tu casa? Para las personas que no lo saben, para mí no ha sido difícil el teletrabajo, porque tengo más de tres años de trabajar en mi espacio. Pero sí es importante hacer una pausa para volver a reencontrarnos, para volver a conseguir esas historias, para volver a rodar y sentir ese viento, para volver a conocer cultura, para volver a saborear. No ha sido nada difícil. Lo único que a veces trabajar desde casa, pues no tengo ganas de ir a trabajar. Y la última pregunta dice, ¿tenías algún proyecto programado que lo está en pausa debido a la pandemia? Sí, tenía varios proyectos. Tenía el contrato con un organismo, tenía la producción de una película mexicana para filmarse en Granada, iba a ser el productor de campo. Y tenía más rodadas con el Vespa Club y también tenía que ir en busca de nuevas historias. Aquí estamos reinventándonos y sé que regresaremos con más velocidad. Y este ha sido mi primer vlog desde casa. Si te gustó este video, ya sabes, puedes suscribirte, compartirlo y darle me gusta. Y no olvides seguirme en la cuenta de Instagram que la dejo por acá. Hasta la próxima.